En vivo y en directo por ustedes, Agusticazo, Ale Barosiera. En vivo y en directo por ustedes, Agusticazo, Ale Barosiera. En vivo y en directo por ustedes, Agusticazo, Ale Barosiera. En vivo y en directo por ustedes, Agusticazo, Ale Barosiera. En vivo y en directo por ustedes, Agusticazo, Ale Barosiera. En vivo y en directo por ustedes, Agusticazo, Ale Barosiera. En vivo y en directo por ustedes, Agusticazo, Ale Barosiera. Agusticazo, Ale Barosiera. Agusticazo, Ale Barosiera. Agusticazo, Ale Barosiera.